Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Y bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las puertas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Las puertas que da la vida Las puertas que da la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Oh, 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 oh000 Gracias por ver el video